Los mejores lugares que debes de visitar en Guatemala y si no lo haces te vas a arrepentir toda tu vida, y no me refiero a la casa de tu suegra, sino lugares que de verdad te dejarán con la boca abierta. Número 1 Cuando alguien menciona Petén instantáneamente piensas en Tikal o Ruinas Mayas, pero debes de saber que ahí está Flores, el cual es un paraíso en todos los sentidos, ya que hay una hermosa isla que debes de darle la vuelta completa, pasar por sus calles y admirar su belleza de día y de noche. Y no te cansarás de explorar, ya que en lancha puedes ir a bellos lugares como un zoológico que está ahí cerca, y que tiene un bonito jaguar, e ir a su hermoso mirador, y sobre todo las playas de arena blanca y aguas cristalinas que están a pocos minutos, como el remate o la playa Chechenal, de la cual no vas a querer salir nunca. Número 2 Izabal no solo es Libistón ni Puerto Barrio, sino que tiene muchos lugares más, como Playa Dorata, Playa Escondida, hasta puedes darte una gira completa por el río Dulce, empezando por el castillo de San Felipe, pasando por debajo del puente más largo de Guatemala, y podrás ver las reservas que están al lado del río, y con suerte puedes encontrarte algún jaguar nadando por ese lugar, y obviamente si sigues tu camino podrías llegar a Libistón, ahí está una cultura muy diferente a la que puedes conocer en Guatemala, hasta los platillos son muy diferentes, y lo más importante es que podrías conocer el Caribe guatemalteco. Número 3 El departamento de Alta Verapaz tiene muchos atractivos turísticos, como escuchar a Farruko Pop. ¡Y dile! ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No. No, y hablando serio, lo mejor que tiene Alta Verapaz son sus aguas cristalinas, las cuales puedes encontrar en la Laguna Lechua, en Kunalye, pero el que más destaca de todos son las aguas cristalinas que están ubicadas en el municipio de Lanky, y es el hermoso lugar de Semok Champey, ahí encontrarás aguas turquesas en varias pozas, que se formaron por un terremoto, ya que por debajo pasa un río y sale al otro extremo, pero lo que importa es lo que está arriba, que son todas las piscinas que se formaron naturalmente. Aquí encontrarás personas de todos los países del mundo, y no solo ese atractivo hay, sino que también hay un hermoso mirador. Puedes darte un paseo por el río Cabo, y si quieres vivir una experiencia más extrema, te puedes dar un tour por las cuevas que están ahí. Número 4 Muchos dicen que si no fuera por los parques de Irtra, nadie sabría que retauleo existe, pero eso es totalmente falso, ya que en este departamento está la hermosa playa de Champerico, y también está el Jurassic Park guatemalteco, donde podrás encontrar todo tipo de dinosaurios, pues yo creo que solo. Obviamente no nos podemos olvidar de los parques de Irtra, como el nuevo Chehuyú, el inigualable parque de Irtra, donde están los mejores juegos mecánicos de Centroamérica, ahí seguramente te la vas a pasar muy bien, y más arriba también está el mejor parque acuático de América Latina, ahí vas a encontrar toganes de todos los niveles y colores, todos estos parques juntos reciben el apodo del Disney Centroamericano. Número 5 La Antigua Guatemala es un lugar reconocido a nivel mundial, y cuando llega la Semana Santa, la Antigua se viste de gala, ya que ahí podrás ver las mejores procesiones del mundo, las cuales están llenas de historia y miles de creyentes, pero también tiene muchos lugares donde te puedes tomar una foto histórica, tal vez para nosotros los guatemaltecos no es tan atractivo la Antigua, pero los extranjeros se van enamorados de ese lugar. Número 6 Este video se está llenando de las mejores maravillas del mundo, ya que en Guatemala se encuentra el lago más bello del universo, ya que ni en Marte hay un lago tan bello como este, aparte de sus paisajes y esos tres volcanes que lo rodea, tiene agua cristalina, que a cualquiera le dan ganas de nadar ahí y pasear en lancha. Sobre todo dirigirte a sus hermosos pueblitos que tiene alrededor, como San Juan la Laguna, son pueblitos llenos de colores y artesanías que te puedes llevar a tu casa como un buen recuerdo. En el departamento de Huehuetenango hay muchas cosas que debes de conocer, como los inmensos Cochumatanes, que es una sierra montañosa con paisajes hermosos y muchas historias que contar. Más al norte de ahí encuentras la Laguna Brava, que no sabemos por qué está enojada, pero si vas te quedarás encantado, ya que sus aguas son totalmente cristalinas, y también está el Río Azul, ese sí es un paraíso sacado de alguna película de avatar. Guatemala tiene muchos lugares hermosos que debes de conocer, y aquí en De Todo GT estaremos documentando cada uno de ellos, así que no olvides seguirnos.